Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Melel ha nacido el rey. Alabances al rey, alabances al rey. Alabances al rey, al rey d'Israel. Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabances al rey, alabances al rey. Alabances al rey, al rey d'Israel. Alabances al rey, alabances al rey. Alabances al rey, al rey d'Israel. Am I my 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 ¡Gracias!